Mejor, la historia es testigo, tu arrojo y civismo, henchido en patriotismo conquistó. Con heroísmo a la patria, siempre su sangre ofrendó. Y al culminar la batalla, con humildad le sirvió. Vive en nuestro pueblo el panamanismo como el gran ideal del pensador. Derechos e igualdad, justicia y libertad, logrémoslo juntos por Panamá. Con heroísmo a la patria, siempre su sangre ofrendó. Y al culminar la batalla, con humildad le sirvió. Vive en nuestro pueblo el panamanismo como el gran ideal del pensador. Derechos e igualdad, justicia y libertad, logrémoslo juntos por Panamá. Derechos e igualdad, justicia y libertad, logrémoslo juntos.